Música Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Música No, tu otro enemigo mortal Música Baila, se pini bala, que risa que me da, cuando se te ve la taca Y no puedes ver a que te de Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, bien de pari Ya estoy harta de esa canción Ay, también yo ¿Por qué no tomamos unas vacaciones y nos alejamos de esa canción? Bien, creo que podemos pagar un lindo viaje Este rancho será algo sensacional toda una semana sin oír esa estúpida canción No creerás que es estúpida cuando oigas la versión al ritmo de salsa Música Yo vi a tu novio en Grindr, tiene dos perfiles, dos En un asertivo XL, en otro pasivo dragón Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti Y tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr Yo vi